Ya no tienes que esperarme escondido en un portal Puedes hoy acompañarme con permiso de papá Si nos vemos, si charlamos, si me invitas a bailar Ya no sufras porque vamos con permiso de papá Entendiendo un cigarrillo y un taller que comprendía Que no es cosa de chiquillos, un amor que va en aumento cada día No hace falta ya pretextos para telefonear Pues ya sabes que contesto con permiso de papá Encendiendo un cigarrillo y un taller que comprendía Que no es cosa de chiquillos, un amor que va en aumento cada día No hace falta ya pretextos para telefonear Pues ya sabes que contesto con permiso de papá Con permiso de papá La, 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 la La, 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 la Amor Humor 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 Humo, tú has sido solo eso, humo Humo, tú has sido solo eso, humo No serviste para nada, para mí no fuiste nadie Solo eso, humo en el aire, humo Fue en Madrid y eran sus ojos como el mar Y eran sus pelos como el sol de aquel viejo Madrid Fue un amor, con el encanto de un rosal En el embrujo de un cantar, mi amor terminó Viejo Madrid, tuve un tesoro, ya lo perdí Por las callezas, quiero soñar Y sentir su humildad dentro de mí Recordar sus ojos verdes como el mar Su pelo rubio como el sol del viejo Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Viejo Madrid, tuve un tesoro, ya lo perdí Por las callezas, quiero soñar Y sentir su humildad dentro de mí Recordar sus ojos verdes como el mar Su pelo rubio como el sol del viejo Madrid Del viejo Madrid Del viejo Madrid Del viejo Madrid Unas gotas de gozar Otras tantas de soñar Y un bastante padecer Un poquito sonreír Otro poco de gañar Cuatro gotas de sufrir Y tres más de suspirar El eterno coctel del amor Muy poquito a poco hay que beber Pues tras saturarlo con placer Siempre queda un pozo de dolor ¡Ja, ja! Quejas, cielos, no viví Sueños, risas y dolor Dudas, lágrimas Sufrí, sufrí Es el coctel del amor El eterno coctel del amor Muy poquito a poco hay que beber Pues tras saturarlo con placer Pues tras apuras no complacer Siempre queda un pozo de dolor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Quejas, celos, no vivir Sueños, risas y dolor Dudas, lágrimas Sufrí, sufrí Es el coctel del amor Es el coctel del amor Soñar, querer Sufrir, reír Sí, sí, sufrir, querer Soñar, reír Soñar, querer Sufrir, reír Sí, 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 sí